De igual manera, se me prohíbe el ingreso. No me queda otra cosa que, por respeto a los trabajadores, pero ellos solamente cumplen órdenes del rector, no me queda otra cosa que acatar. ¿Se va a retirar entonces? Se tengo que retirar. No, sí, sí, es un trabajo. Es un trabajo, yo lo entiendo, no se puede, otra cosa que retirarme. Sumamente confundido y contrariado se mostró Pedro Villarreal, de profesión abogado, ante la actitud del personal de seguridad de la Universidad Antenolorrego, quienes en todo momento impidieron su ingreso a esta Casa Superior de Estudios. Según dijo el letrado, solo quería participar de una ceremonia de graduación. Están graduando alumnos de la universidad del último ciclo, y entre uno de ellos que se va a graduar es mi asistente en mi estudio jurídico, en la cual este muchacho que se va a graduar hizo pasantía en mi estudio a través de una resolución rectoral, el mismo rector lo autorizó para que haga pasantía. Ahora me llama la atención por qué razón es que me prohiben el ingreso. Villarreal Toribio aseguró incluso ser exaludno de esta universidad, motivo por el cual no dudó en identificarse como tal, pero al parecer no fue suficiente. Podemos decir que es una represalia porque yo no puedo, yo mi vida profesional lo hago como abogado defensor, y más aún, defensa de mi ejercicio profesional. Es por esa razón que yo me formé en esta universidad. Haber defendido a cuatro empleados que fueron despedidos arbitrariamente de las áreas de la biblioteca virtual, control de docente, entre otros, habría desencadenado la ira del rector de esta universidad, quien optó por restringirle todo ingreso. Yo soy abogado de cuatro trabajadores de esta universidad, que fueron despedidos arbitrariamente. Entre ellos hay tres administrativos y un docente, y un docente por la cual fue despedido al momento, a los seis meses que ingresó la nueva gestión de este rector, por la cual yo hice un informe durante el tribunal, y presumo que por esa razón es que ya se me prohíbe el ingreso. El afectado precisó que elevará la denuncia ante instancias superiores, pues no se puede permitir tal arbitrariedad, aseguró. Me voy a edificar como...